Clarice Precious es un adolescente de 16 años que habita en Harlem, Nueva York. Su hogar se encuentra ubicado en un barrio de la ciudad con bajo nivel socioeconómico. Ella vive con su madre, una mujer con problemas de adicción, desempleada y con signos de ser una mujer violenta. Precious es una joven que ha sufrido discriminación por ser mujer, por ser de test morena, sufrir obesidad y ser madre a temprana edad. Es madre de Mongol, una niña con síndrome de Down que es rechazada por su propia abuela. Ella, al igual que su hermano Abdul, son hijos del padre de Precious, su abuelo. Clarice tiene dificultades y problemas en su aprendizaje por su baja autoestima y la falta de apoyo por parte de su familia. Clarice tiene dificultades y problemas en su aprendizaje por su familia. Clarice tiene dificultades y problemas en su aprendizaje. 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 Clarice tiene dificultades y problemas en su aprendizaje.